...virtual, pero muchos feligreses llegan hasta el templo de San Ildefonso, donde se encuentra ya nuestro periodista Martín Colque. Adelante, por favor. Martín, por favor, estamos en contacto contigo. Sí, Héctor, correcto, como bien mencionabas, era todo de manera virtual. Agradecemos estos minutos a la parroquia por permitirnos ingresar, obviamente, a los sacerdotes también. Sí, correcto, correcto, Héctor. Lo que quería explicarte es agradecer primero que nos hayan permitido ingresar al templo de San Ildefonso, poder mostrarles la imagen de la Virgencita de Urcupiña, al Padre Aguilera también estos minutos. Padre, ¿qué es lo que exactamente va a ocurrir entre hoy, mañana y el día domingo, por favor? Bien, la iglesia, todas las celebraciones que se realizará, lo va a hacer en forma virtual. Habrá algunas personas que entrarán, no sé por qué motivo, pero todo va a ser transmitido a través de las redes sociales, como también por algunas de las radios. Mañana, ¿qué hora es la misa central? Mañana la misa central está a las 11 de la mañana. Luego, habrá una procesión con la carroza de la Virgen, recorriendo algunas calles de Quillacoyo. ¿En el Calvario habrá misa en el Calvario el día domingo? El domingo está previsto la misa a las 11 de la mañana, como también a las 9. Se llevará la imagen desde aquí para retornarlo en la tarde. Igualmente, también será transmitida a través de las redes sociales. Muchas gracias, Padre. Le agradecemos mucho la gentileza de esa agenda. Y bueno, la imagen de la Virgencita luce resplandeciente hoy, obviamente, y a través de las redes sociales, la gente podrá acompañar todas las actividades que bien ha mencionado el sacerdote Aguilera. Muy bien, Martín. Gracias por la información desde Cochabamba, Templo de San Ildefonso. La misa será virtual. Siete de la mañana con 57 minutos.